Hola que tal amigos, soy DarkweberX y estamos aquí de vuelta en DinoCraft Y les voy a contar que he hecho todo ese tiempo en este fin de semana Así ya está era, les voy a contar Que es lo que hiciste, que es lo que hice yo Primero que nada, aquí está bien a mis espaldas Lo que es nuestra primera nave para ir a explorar en las alturas Se llama Falcon y alguno reconocerá el modelo de que juego es, no voy a decir nada Ya espero que lo adivinen ¿Qué más está haciendo? Pues... Criando, y aquí tenemos a nuestro otro nuevo dinosaurio añadido a este mundo Y es el Tilosaurus Bueno, no se ve, está ahí con la cabeza metida en la tierra por algún motivo Que no entiendo, muy bien Y por aquí, déjenme quito esto Mejor Por aquí tenemos a la otra nueva miembra La nueva miembro, perdón De esta familia Y es un Velociraptor Bueno, una Velociraptor, perdón Perdón, perdóname Lo bosque no está agresivo Como ya la domestiqué Este es su hábitat No muy grande, porque dije que no lo iba a hacer muy grande Suficientemente para uno A Tyra pues le quité el árbol de acá Pero hubo un detallito Que se pegó mucho a ella Y le pegué por accidente con el hacha Y pues eso me terminó comiendo Y a la vaca que tenía también Así que le tuve que meter otra vaca Y yo le tuve que pedir disculpas Porque fue mi culpa que le haya pegado Y que me haya comido El Tilosaurus pues De vez en cuando se pone a nadar A veces se queda así Por mucho rato Y también he estado Pues Amplié esta parte Como ven Ya estaba por acá lo del Basilio Pues amplié para acá Para ver al Velociraptor Y al Tilosaurus mejor Que todavía tampoco tiene nombre Ya tendrán en el siguiente capítulo Espero Que más, que más, que más Ah, sí he estado haciendo muchas más cosas Fui a Donde spawneé la primera vez Y Y pues eso Este Lo Rodeé de De vallas de piedra De estas Para ir llevando a los herbívoros Pero no creo que nos dé tiempo Para hacerlo en este capítulo Así que será para después Hay un zombie en las vacas Por algún motivo Extraño que no entiendo Es estar toqueteando mis vacas, eh No, estás tocando mis vacas No toques a mis vacas No Muy bien Demorita no averigué Cómo se Cómo se hace para Subirse Y dar paseos en ella No hay mucha formación De los mamos En la wiki De esta De este mod De Jurassic Craft Y pues eso va a tener que ser así Otra cosa ¿Se acuerdan? Que puse a crear los Ceradactylus Pues lo logré Este Si salieron No se buggearon Ni nada El problema Es que Pues Con el paso de los días Mientras entraba Y salía Y Me ponía a vigilarlos Pues me di cuenta Que Pues desgraciadamente A ver Si es que no ha muerto el otro Es eso Que se murió Uno de ellos Asfixiado Creo Me parece Porque Lo he visto He visto Cómo se asfixia Entre las piedras Y lamentablemente No llegué a tiempo Y no pude Recoger su ADN Así que pues eso Ni modos Así es la vida Y creo que El otro También Ya le pasó Lo mismo Porque no lo veo Ay No me digas No me digas Porque de hecho Ni escucho nada A ver No Se murió Ay Me cachis La verdad No entiendo muy bien Porque se O sea Vi que se pusieron Se ponían aquí Y de repente Se ponían a A dañarse Como si estuvieran Asfixianos aquí Por algún motivo Que no entiendo Y pues eso Al parecer Se murieron los dos No Ay El labirio Que va a ser otra vez Pues ni modos Ya tendremos Otro Ceractylis Creo No sé Está muy Como ven Sigue Muy Tocado En bugs Este mod Uy Un creeper No explotes No explotes No 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 Y pues eso Hay que aguantarse Ya que Ah si aquí Estaba metido Al Si se acuerdan Tenía un huevo De otro pez Prehistórico Que era el Como se llamaba El Coelacanto Un primo De los Tacantos Pero Y de hecho Salió Estaba aquí El pececito Nadando Pero después De un rato Que vine Ya no estaba Desapareció Me queda así Como que What What Por qué Y pues eso Igual Está bugueado Me molesta un poco Pero hay que entender Que es un Es un mod Que Que le faltan detalles Le faltan Animaciones Por ejemplo Al mamut Le falta animación El caminar Coenzo Se desliza Pues eso Basilio No tiene sonidos Que anda por allá Uy me caí Uy 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 Ahí está Ahí está Basilio Que en el capítulo Pasado Desapareció Está andado Por acá Escondido Y ven El tamañote Que tiene ahora Es como Una mini ballena Pero Pero Que te muerde Más duro Y pues eso Hoy ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a dedicar De una vez ya Al mod de Arquímedes Ya suficiente Hemos tenido Dinosaurios Por ahora Porque además Ahorita no tengo Más de ADN De aquí Para sacar Tengo huevos Pero esto será En otro capítulo Que los pondremos A crear los herbívoros Que ya tenemos Su zona Y también Del de Inosuchus Tengo su zona En el pantano Que se la hice Por donde está el pantano Por allá Ahí se la hice Y lo pondremos En el próximo capítulo Pero hoy Me quiero dedicar Al mod de Arquímedes Que ya me urge Ir a explorar Así que vamos a hablar Al tema ¿Qué hice? Para empezar Hice estos Que son los bloques Necesarios Para nuestra nave Son los Base Los básicos Se llaman Globos de aire Que no me salió Perdón Pero igual necesitamos Otras cositas Y de hecho No creo que me alcance Esto Estos que tengo acá ¿Y cómo se hacen? Pues muy fácil Agarramos Este Que no tengo mucho Vamos a ver todo Que no sé cuánto Necesite Agarramos La lana De cualquier color Que queramos Y le ponemos Hilo abajo Y nos da Esto Los globos de aire ¿Qué más necesito? A ver Déjenme lo checo Que lo tengo aquí En el celular Me ha sido la mano Porque no estoy abriendo El Internet Y Taira sigue ahí Con sus rugidos Que como que ya Están empezando a A veces no sé Si tiene hambre O se está lastimando Y como que me da Un poco de miedo A ver ¿Dónde dejé eso? Ya ni me acuerdo Aquí viene organizado Estoy en mi celular ¿Dónde lo dejé? Aquí está Necesitamos Lo que se llama Ships Helm O timón Vamos a poner el timón Y se hace Necesito Madera Palitos Tengo Y hierro Y creo que Te voy a usar Esto Para otras cositas Y se hace así Ese es el timón Que es para manejar La nave Sea barco O sea avión Y hierro ahí Y aquí está Vamos a poner Los bloques aquí Ese lo vamos a poner Hasta el final Que es el que activa O activa No sé cómo decirlo Que convierte A la construcción En una nave Y pues eso Eso de tierra Lo vamos a cambiar Por los globos de aire De una vez A ver ¿Qué más necesito hacer? Steam engine Y esto ¿Qué? Ah es el motor Necesitamos hacer un motor Y necesito Un horno Un cubo de agua Bueno Bueno lo tengo aquí Y hierro Y se hace así ¿Para qué es el motor? Pues obviamente Es para mover a la nave Lo vamos a meter Carbón O algún Oh me devuelve el cubo Bien O algún combustible Eh Eh ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Taira Taira Contrólate Taira Taira Contrólate ¿Saben qué estaba pensando? Que A lo mejor no le gusta Su hábitat Es muy chiquito Para ella ¿No? Así que Me fui por ahí Pasando la ramen Y hay un área verde Suficientemente grande Como para albergarla Y creo que ahí Vamos Algún día Usando la nave Espero que se pueda Eh Vamos a transportarla O caminando Mejor hago un camino Y Que me siga Con carne Y la llevamos A un nuevo hábitat Más grande Por allá Luego se los mostraré En alguna otra ocasión Para que se sienta Más cómoda Nuestra Tiranosaurio Consentida Que ya Ese lugar Está muy chico Para ella Está rondando así Y me imagino Que le molesta Un poco estar Encerrada Y Y Y Y bueno Siguiendo con esto Necesitamos Eh Eh Como los No Controles Medidores De la nave Eh Eh Y necesito Oro Necesito oro Redstone Que está aquí Y Paneles de cristal Aquí Y ya Pero estos son Este es el básico Me parece El que necesitamos Es el avanzado El avanzado Que ahorita Van a ver Cómo se hace Vamos a hacer este Para cuando haga un barco Este se hace Para el barco Y el avanzado Me parece que es así Si mal no recuerdo Es lo mismo Pero con Paneles aquí abajo Aquí ya está Es el que Necesitamos ¿Qué más? El flotador No Este es para los barcos El flotador Actúa como el Globo de aire Pero para mantener La flota No para No para Alzarse al vuelo Crate ¿Qué es esta cosa? Ah si Es para Para subir Mobs Como animales A la nave Necesito A la nave Necesito Madera Ahí Vamos a hacer Seis Porque me parece Que es lo que cabe Lo he estado viendo Así en En detalle Y vamos a dejar esto ahí Taira Taira Va a estar todo el capítulo Rugiendo Va a estar todo el capítulo Rugiendo Taira Ahí A ver ¿Y qué más necesito? Lana ¿Para qué? Pues para hacerme Una sillita Ahí Y creo que ya está ¿No? Sí Ya está Suficiente Vamos a darle Al tema Vamos a terminar Nuestro falcon Ay ya lo dije Dije como se llama En el server De minecraft México Que de hecho Hice un video Hace poco Del server Tengo un Tenía Un falcon Construido En mi casa Bastante bonito Y quise hacerlo Aquí también Para Pues Volarlo De verdad A ver si funciona Porque de hecho No sé si funcione Estamos haciendo así Todo A ciegas Porque de hecho Jamás he probado Hacer un avión Nada más probé Un barco Como recuerdan Que una vez dije Y pues eso Vamos a ir cambiando Esto Aquí Vamos a quitar la tierra Y vamos a poner Esto Y por qué negro Pues porque Quería ponerlo rojo Pero No me gustó El color Como quedaba Quedaba muy No rojo Queda como Rosado Y Y me quedé así Como que What Y luego probé El rosado Y queda El mismo color Que rojo Y dije Ok Mejor lo pongo negro Porque no tengo verde Ha sido una cosa Muy Muy revuelta Pero bueno ¿Será que me alcancen Los globos de aire? No creo ¿Y será que me alcance El tiempo Para acabar esto? Tampoco creo Pero vamos a averiguarlo Esto así Esto así Ahí Vamos a subir Al falcon Para que lo vean De ahí arriba Wow Muy épico ¿Verdad? El falcon Este diseño De falcon No es mío Es de un youtuber Que habla inglesa Y se los voy a dejar En la descripción El video El link Para el que Quiera construirse También un falcon No me acuerdo Como se llama El youtuber Pero ahí Lo voy a dejar En la descripción Del tutorial Que seguí Para construirlo Y esto Debería quitarlo También Porque no se ve Ahí Ahí Ay no No me alcanzo No No tengo más hilo Me cachis Bueno Mientras vamos a poner Lo demás Que sería Esto La verdad No sé muy bien Como funciona Entonces se ponen Leí que se Pasan un mob Por acá Y se queda Enganchado Y bueno Esto Pues mi asiento Va a ser ahí ¿Lo puedo sentar? No ¿Sí? No ¿Todavía? No sé la verdad No sé cómo se usa esto Nope A lo mejor Hasta que se activa La nave Funciona No sé Steam Engine ¿Dónde ponemos El motor? Ay se acabó el tiempo Bueno Vamos a dejarlo por aquí Yo pues Seguiré checando Esto del Falcon Y a ver si lo puedo acabar Voy a ir a Cazar arañas Creo Porque un Spawner De arañas Jamás encontré En la La ravine Mala suerte No siempre Tienes esa suerte Encontrarte En una mineshaft En una ravine Y mira que era grande Era grande la ravine Y conseguí diamantes También Y de hecho Antes de acabar el video Quiero hacer Lo que ya Merezco De una vez Hacer Necesito Eh 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 Aquí están Diamantes Wow 23 Muy bien Muy ricos diamantes Ahí Wow Nuestro pico de diamante Bien Y me voy a hacer una espada También ¿Por qué no? Y ya Necesito Guardar para la mesa De encantamientos Para alguna otra cosa Que necesite No sé Y ya tenemos Pico y espada de diamante De hecho Lo voy a guardar aquí Por si me muero No quiero perderlos Así que Ay No Twitch No quiero Twitch Eh Así que Pues eso Espero que hayan disfrutado el video Aunque haya sido No mucho Nada más He mostrado Un adelanto De lo que será El Falcon Y de hecho Lo voy a acabar Fuera de cámara Mostrarles algunas cosas Que he hecho Hay el Tilosaurus También El Velociraptor El Ceráctil Que se murieron los dos Y de hecho Era una pareja Ay ni modo Ya que Que más Cambiar el El hábitat De Tyra Que Que eso lo voy a hacer En alguna otra ocasión No pronto Y Y Y Y Pues eso Nos vemos Hasta el siguiente video A ver que vamos a hacer Adiós Ohohohohohoh